Buenos días a todos, gracias por haber acudido a este seminario que he durado dos días. Mi presencia aquí es en calidad de vice-directora del centro, pidiendo disculpas al tiempo por la ausencia de la directora Montenegas, que ha tenido un compromiso institucional en Madrid y que en principio era la persona que lógicamente iba a venir a presentar este seminario. El Seminario de Arquitectura Sadi, Marrocos 16-17, como gran parte de ustedes saben, se inscribe al proyecto de investigación dirigido por el doctor Almagro, miembro de la Escuela de Estudios Árabes, profesor de investigación, y que es un proyecto que se ha estudiado hace tres años dentro del programa de investigación 武udicina y técnica del Ministerio de Economía y Competitividad y algo más se llama ahora que no sé qué es, e industria. Como bien he dicho, el proyecto es desarrollado durante estos tres años, llega a fin de diciembre de este año por lo tanto es lógico el momento elegido para realizar este seminario un momento en el que después de estos años de trabajo del equipo formado por investigadores tanto de la propia escuela como de la Real Academia de la Sáenz de San Fernando de la Real Academia de Ciencias y Técnicos del Ministerio de Asuntos Culturales de Marruecos han estado trabajando y en este momento empieza a haber resultados que obviamente deben ser puestos en común y debatidos por lo tanto el objetivo del seminario es ese, es presentar esos trabajos e invitar por supuesto a un debate que no solo se ciña a los miembros del grupo de investigación sino a todas aquellas personas que vais a estar aquí durante estos dos días El proyecto se ha desarrollado principalmente por arquitectos, o sea que Alma Rua ha subrayado y por lo tanto digo, pero bueno yo me gustaría decir que son arquitectos con una visión arqueológica también y lo cual contribuye sin duda a tener otro tipo de resultados Se centra además en un periodo histórico de Marruecos que es casamente conocido como es Los Inicios de la Edad Moderna, 16-17 y tiene una intención también no solo de conocimiento sino de preservar un patrimonio que precisamente por ser desconocido no ha sido adecuadamente conservado, restaurado o mejor dicho valorado por lo tanto el proyecto también deberá desarrollar estrategias para ayudar a la conservación de este patrimonio Uno de los trabajos básicos que se ha desarrollado es la planificación documental de estos edificios Actividad en que la Escuela Estudio Sárabe es de nuevo gracias al profesor Armado y los referentes en este campo y se acompaña por una exposición que ya habréis, podéis ver en parte que son estos paneles que están dispuestos en el patio grande y en el patio menor Os invito a que en los tiempos muertos y no tan muertos, pues vayáis a verlos Para finalizar, y así dejo tiempo al profesor Armado que quiere emplear este espacio hasta la 10 para realizar una pequeña introducción histórica dado que una de las ponentes iniciales que va a realizar este trabajo no ha podido cubrir Solo me queda más que agradecer a la Escuela, al doctor Armado y a todos ustedes que hayan venido aquí a mostrarnos su trabajo, también a agradecerles el desarrollo del trabajo y por supuesto que la presentación no se enseña únicamente al seminario sino que haya tenido como otro objetivo realizar una exposición que posiblemente la más viajada a Marruecos en los próximos meses y una exposición que la Escuela también usará, o sea, aprovechará para su muestra al público en general el día 18, que es el día de la semana No les robo más tiempo, espero que aprendan mucho y sobre todo que disfrutan mucho Bueno, muchas gracias María Martínez por estar aquí y hacer la presentación inicial porque además sé que tienes otro compromiso en Murcia nos ha pillado, al final se programan las fechas pero no como siempre las cosas se complican Todo lo que quiero reiterar, mi agradecimiento a mí, a la Escuela y a todos los miembros de la Escuela y también quiero empezar agradeciendo a todos ustedes tanto a los que vienen como menos oyentes pero que están invitados naturalmente a participar en los debates que tengamos como a todos los que vienen como ponentes pues que hayan aceptado esta invitación y que se hayan sumado a este proyecto tanto a las personas que forman parte del equipo del proyecto como a aquellos a los que hemos invitado de fuera del proyecto pero que probablemente han aceptado esta invitación por lo tanto vaya por delante de agradecimiento En cuanto a la finalidad de este seminario pues la doctora Otero ya lo ha expresado es la apuesta en común de lo que hemos venido el trabajo que hemos venido desarrollando en estos casi tres años realmente el proyecto se aprobó en fecha muy tardía es decir, se aprobó con fecha más tarde de cuando tenía que empezar bueno, y cuando oficialmente empezó pero solicitamos una prórroga y por lo tanto acabará a finales de este año efectivamente llevamos dos años y apenas medio más de desarrollo del mismo y bueno, yo creo que hay ya material y resultados entre otros la exposición que puede ver que ha sido uno de los empeños contemplados en el proyecto el poder disponer y además facilitar esa información no sólo para la investigación sino para las labores que se hagan en el futuro de conservación de estos edificios en estos momentos y bueno, todavía con unos meses para poder reflexionar sobre lo que aquí discutamos y preparar la publicación definitiva de los resultados del proyecto pues nos pareció que este era un buen momento para realizar este seminario de lo único que he pido disculpas vamos, aunque no es responsabilidad nuestra en el tiempo porque pensamos que en el mes de abril tendríamos ya unas temperaturas y la exposición al final pues estará increíble y no resulta muy agradable con estos fríos el visitarla pero en fin tendremos ocasión también yo creo que a lo largo de los descansos pues también si hay que volver a hablar sobre lo que aquí se ha presentado pues lo podremos hacer directamente con las imágenes con los dibujos yo querría aprovechar estos este cuarto de hora porque como ha dicho la profesora Obrero invitamos a a la doctora Mercedes García Venal que ha trabajado en el pasado mucho sobre sobre los sahadíes desde el punto de vista histórico incluso es autora de mi libro que para mí ha sido un referente durante este tiempo precisamente para introducirme en la historia de este momento en su obra de Madame Mansour The Beginning of Modern Marocco la invitamos para que hiciera una presentación precisamente en marque histórico de este periodo ella aceptó en un primer momento pero hace justo antes de de lanzar ya el programa definitivo nos dijo que tenía problemas familiares y personales y que desgraciadamente no podía asistir aunque nos ha prometido un texto para la publicación entonces bueno sobre todo para aquellas personas que puedan estar aquí que quizá no estén muy familiarizadas con este periodo de la historia de Marruecos pero que también como vamos a ver tiene bastante relación con la historia de España y además con acontecimientos bastante trascendentales en la historia de nuestro país pues les voy a hacer una brevísima presentación histórica pidiendo de antemano perdón si cometo algún error porque yo tampoco soy un experto historiador del periodo estamos hablando sobre todo la arquitectura que hemos estudiado de la segunda mitad del siglo XVI pero bueno para entender que como se vive ese momento en Marruecos donde se desarrolla esta arquitectura durante el mandato de esta dinastía hay que entender como se llega como llegan al poder los sadíes volviendo un poco atrás saben que la la disgregación del imperio al-Mogade acaba produciendo una serie de nuevos reinos independientes mucho menores los jafsíes en Túnez los abdaluadíes en Argelia en Marruecos surge la dinastía de Nini y en Al-Ándalus lo que pasa es que coincide con la gran presión de la reconquista cristiana que va a provocar que ya prácticamente todo el valle del Guadalquivir y toda Andalucía occidental lo mismo que el sur de Marruecos de Portugal ya pasa definitivamente a manos cristianas y también el Levante solo quedará el reino nazarí de Granada que va a llevar una vida muy interrelacionada y un poco en paralelo con los meriní sobre todo en lo que es el arte y la cultura bueno el reino nazarí que va a sostener incluso algo más que los meriníes acabará desapareciendo a finales del XVI por la conquista final de Granada cuando el el reino meriní también entra en una situación de descomposición surgen por decirlo así dos dos nuevos poderes es decir hay una fragmentación de nuevo en Marruecos el norte va a estar controlado por una nueva dinastía los Guatasíes que van a tener su capital o sus seres fundamentalmente en Fez y en el sur empieza a surgir un nuevo poder que es el de los que se inicia en el valle del Drá desde una población tan madert que tampoco hoy está muy clara exactamente en qué lugar estaba y desde ahí van a irse expandiendo hacia el norte y sobre todo van a jugar un papel muy importante que les va a dar popularidad y les va a permitir llegar al control total del territorio que es por frenar y además digamos volver a hacer tras un proceso que se ha ido produciendo sobre todo en el siglo XV y es que Portugal acabada su reconquista se va a lanzar al empeño oceánico digamos a la búsqueda de las rutas hacia el oriente a través dando la vuelta por África y eso lo inicia estableciendo una serie de bases y también con una cierta idea de llevar la reconquista más allá del estrecho de tal manera que a finales del siglo XV casi todos los puertos atlánticos en la costa atlántica que tiene Marruecos están controlados por Portugal bueno desde Tánger Celta El Nogador Agadir prácticamente todo eso es son enclaves presidios o bases portuguesas los Aries precisamente van a emprender una lucha de recuperación de esas de esos enclaves a lo largo de la primera mitad del siglo XVI lo cual les va a dar un gran prestigio en Marruecos y les va a facilitar el llegar a controlar otra vez el territorio marquí de tal manera de tal manera que a mitad de siglo Muhammad al-Sheikh al que se considera el bueno el fundador de la dinastía ya de con control que controla ya todo Marruecos consigue expulsar los Guatasi de Fez y hacerse ya con el control de todo el país hay que tener en cuenta que en esos momentos también ha surgido una nueva realidad que es el imperio otomano que se está expandiendo en el Mediterráneo Occidental y que va a ser digamos junto con España los dos fuerzas que van a influir en la política de los sahabíes ya como gobernantes de Marruecos los otomanos primero valiéndose de los corsarios que han ido surgiendo en los puertos sobre todo de Argentina y túnel y luego ya es decir una especie de sistema de protectorado pero finalmente ya nombrando Fez y gobernadores en estos sitios intentan expandir su poder y naturalmente tienen puesto los ojos en llegar al Atlántico no lo conseguirán en otras cosas por la presencia del del reino sábí que va a ser el freno digamos en parte a esta expansión naturalmente también está España que ha ido creando como los portugueses a finales del siglo XV y los primeros años del XVI también una serie de posiciones y de enclaves en la costa norte de África el hecho es que como digo la historia de la dinastía sahari está condicionada por la existencia de las dos grandes potencias del Mediterráneo el Imperio Otomano y España hasta el punto que Muhammad al-Sai apenas tres años después de hacerse ya con el control de todo Marruecos en 1554 muere asesinado en 1557 por un complot palaciego de su propia guardia personal que eran turcos genízalos a su servicio normalmente siempre las guardias personales nunca eran naturales del país sino que se buscaba tener gente de fuera que pudieran estar menos influenciadas o condicionadas por los locales pero aquí parece ser que inspirados y auspiciados por el gobierno otomano de Argel asesinan a Muhammad al-Sai siempre con esa idea del imperio de extenderse hasta hasta el Atlántico a Muhammad al-Sai que al final aunque gobernara en el sur desde años antes pero tuvo pocos años de gobierno efectivo sobre Marruecos le sucede su hijo mayor Abdala al-Dali que va a tener un largo reinado entre 1557 y 1574 y que es uno de los grandes constructores de la dinastía junto con no su inmediato sucesor porque ahora hablaremos del interregno pero del más conocido sultán de la dinastía que es Ahmad al-Mansur que también va a hacer importantes obras y sobre todo el gran palacio de Al-Bani que es su obra más en demanda el problema es que en la tradición en general en casi todo el mundo islámico la sucesión no se hace por línea directa de padres a hijos sino que la línea sucesoria es del que gobierna a sus hermanos y cuando se acota la línea de los hermanos entonces si pasa a los hijos del mayor eso ha tenido históricamente consecuencias casi siempre fatales porque una de dos o alguno de los hermanos que además muchas veces no eran consanguíneos era muy distinta madre pues quería aspirar al trono y lo único que tenía que hacer era matar al que estaba en el gobierno y automáticamente era el heredero pero también tenía una consecuencia un coronario y es que el que llegaba al gobierno procuraba liquidar a sus hermanos para quitarse un peligro de encima y asegurar que gobernara directamente su hijo el que en principio podía fiarse más no siempre eso era eso causa que cuando habla al Gali el asesinato de un panalosa llega al gobierno sus hermanos salen filmando y se refugian en principio pues en quienes podían ser o eran enemigos potenciales del que cubana el trono y se exilla en el imperio otomano claro el largo gobierno de de Abdala va a hacer que que durante prácticamente 20 años tanto Abdal Malik como Ahmad al-Mansur eh hermanos de de Abdala vivan eh sobre todo en Arcelia pero se sabe que recorre en el imperio otomano Abdal Malik que va a suceder a después a Abdala se sabe que está en los grandes hechos de armas de los otomanos está en Lepanto donde está le toca perder pero está también en la toma de la goleta de Túnez que es la gran victoria otomana que permite al imperio otomano recuperar Túnez contra porque había sido después de haber sido eh ocupado por por Carlos V y por España eso hace que sobre todo Abdal Malik que eso está claro eh está muy influenciado por las costumbres eh otomanas no se va a reflejar excesivamente por ejemplo en el arte y en la arquitectura pero si hay algunos ejemplos que permiten suponerlo eh pero por ejemplo si se sabe que influye mucho en la reorganización que lo harán del ejército eh Saadí naturalmente inspirándose en en el ejército otomano el hecho es que efectivamente a la muerte de Abdala en el en 1574 eh nombra sucesor y heredero a su hijo Muhammad eh y naturalmente los hermanos eh Abdal Malik en principio es el heredero legítimo pues intentan eh quitar al que consideran usurpador Abdal Malik que ha tenido y que tiene muy buena relación con los otomanos eh llega a un acuerdo para que le ayuden y le faciliten le facilitan efectivamente tropas Ahmad al-Mansur hará de agente eh buscando apoyos en en el propio Marruecos y eso va a permitir que casi de inmediato Abdal Malik eh se haga con el gobierno de de Marruecos y aquí hay otra intervención que va a ser como digo trascendental en la historia de España y podríamos decir europea eh Muhammad el hijo de Abdala entonces se refugia en Portugal e eh insta al joven rey portugués en ese momento don Sebastián a que le ayude a recuperar el trono de Marruecos don Sebastián entre otras cosas desoyendo también intenta que Felipe II participe en eso Felipe II es más cauto y al final don Sebastián eh decide embarcarse en la campaña pensando no solo en ayudar o más que en ayudar al pretendiente o al que había sido destronado en expandir Portugal en el norte de África y se lanza una campaña que acaba en la desastrosa derrota de la batalla que se conoce como de de Alcázar Kebir o también del río Majerán me parece que es o también conocida de los Tres Reyes porque en esa batalla mueren Tres Reyes muere don Sebastián muere eh Muhammad el pretendiente y muere Abdal Malik no se salen los dos primeros mueren en en acto bélico Abdal Malik se dice que muere por las eh agotamiento de la campaña pero también se dice si pudo ser envenenado el hecho es que eso en primer lugar permite llegar al trono a Ahmad Al-Mansur que más se arroga el título de Al-Mansur el vencedor precisamente por la batalla cuyo mérito de esa victoria no es todo él evidentemente pero de golpe y porrazo se encuentra el el camino este don Sebastián deja a Portugal además sin heredero y eso va a permitir que Felipe II reclame la la corona de Portugal y además se abra con ella y por lo tanto con todo el imperio portugués eh y eso va a condicionar como digo el el gobierno de Ahmad Al-Mansur porque al comienzo la presión a su vez de los otomanos que han ayudado a Abdal Malik a recuperar su trono apenas durante tres años pues va a ser también muy fuerte Al-Mansur va a jugar muy hábilmente usando a los otomanos contra los españoles que a los españoles contra los otomanos eh toleando un poco a todos ahí hay que reconocer que fue un monarca muy alto eh va a ser un momento de gran esplendor eh por la economía un desarrollo de la la producción de azúcar y de 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 otras manufacturas como la seda pero también una campaña que le va a permitir la conquista del plan de los eh territorios del del área del Níger y el control de de la producción de oro de esa de esa zona pues le va a dar recursos económicos para desarrollar tanto una política de prestigio como grandes construcciones y además va a jugar una política lo que vemos de avianza con los que son enemigos de la corona española holandeses e ingleses van a intercambiar continuas embajadas con Ahmad al-Mansur y bueno gracias a eso también tenemos como veremos informaciones interesantes sobre sus obras de construcción al final el proceso se vuelve repetida su muerte los hijos de al-Mansur entran en guerra civil y prácticamente aunque aún aguantan durante casi 50 años ya Parruco se entra otra vez en un proceso de inestabilidad que sólo volverá a frenarse con la llegada de la nueva dinastía de los alaubíes que todavía son quienes gobiernan hasta la actualidad y que en parte por lo menos en el caso del Badis eran los causantes de la ruina del palacio pero bueno de eso hablaremos a continuación he pasado un poco pero en fin espero que esta sucinta narración les permita centrar un poco en todo lo que vamos a contar durante este día y medio y con esto pasamos vamos vamos a